Hola todo mundo, vamos a hacer Bowser Jr. esta cosita de marzo, lindo digo, no te olvides de seguirme en mi página, entonces vamos a empezar, vamos a empezar por los pies, mira, y después vamos a poner estos, no estos no, estos dos mira, así, atrás y atrás, y también, no te olvides, este es el parte adelante, y este es el parte de atrás a ponerle este adelante, ves, así, y este, ahí atrás ok, entonces, vamos a poner los manitos de esta cosa, Bowser Jr., mira en otro video, voy a hacer la cumba, este, ves, ok, entonces, ah, y también no te olvides de poner otro bloque, encima, para que se vea que está grande ahí está ponlo y el otro también esa es la pared que está ok ok voy a quitar el S por ahora cuando terminamos no te olvides de poner la concha este ok entonces, para poner estas dos cosas que está ahí que está ahí el lado ponlos adelante para que no se vea que está atrás ah, ahí está otro y sígueme porque tengo muy poquitos mira, si tú pones cada este al revés no se puede ver bien necesitas necesitas ponerlos en el orden que van allí y allí entonces ya vamos a poner la boquita que está muy fácil es a conectarlo entonces vamos a poner este beep no sé cómo se llama en inglés pero está cool a ponerlo abajo de la panchita ah, ahí ok la cabeza ves ves puedes ponerle este el pelo el pelo al cabeza entonces vamos a poner los ojos mira ahí no aquí ahí entonces la final parte la concha ves ves que puse en ese parte necesitas ponerlo ves la cara se va así porque es así en línea aquí y en la otra parte que voy a hacer mañana voy a hacer la gumba y después el cord ahí está ves ponlo así mira es inconectado ahora la panchita se pone así no así aquí echarle al mano ya está completo ves y también ya está completo adiós espero que le guste sígueme sígueme y tener una buena navidad bye amén